Vale gente, estamos aquí en un nuevo vídeo después de 5 años jugando al Resident Evil 2 de forma random, aleatorio ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los enemigos son aleatorios, ¿vale? Para que lo sepáis todos Puede salir cualquiera, cualquier arma, cualquier cosa y demás Vamos a ver que... ¡Ah! ¡Ostras! Lo que se está generando Bueno, pues para empezar somos una niña de... Es Serri, ¿verdad? Es Serri, ¿no, tío? Bueno, y estos zombies, tío, son un poquito... Es Serri, tío Esto es brutal, gente ¡Guau! ¡Mira qué armas nos han dado! ¿Ves? Es Serri, sí, sí, es Serri, gente, oficial Vale, es Resident Evil de forma aleatoria, ¿vale? Nos puede salir cualquier enemigo, cualquier cosa y nos dan también cualquier cosa, ¿vale? Vamos a ver cómo empieza todo esto De momento tenemos una escopeta y una pistola, ¿vale? Vamos a la tienda a ver quién es nuestro próximo amigo Atentos, ¿eh? Tres Dos Uno Bueno Es el de la tienda ¿Qué haces apuntando a una niña de cinco años, tío? ¿Qué haces apuntando a una niña de cinco años? Ay, por favor, tío No puedo yo con esto, ¿eh? Gente, hacemos directo en Twitch todos los días, ¿vale? Para que lo sepáis Twitch Serpita Con dos i's ¿Vale? Estamos ahí todos los días Mañana vamos a estar jugando Resident Evil 2 Por si queréis pasaros también, ¿vale? What are you doing? Yo no recordaba así, ¿eh? Resident Evil, ¿eh? Apuntándole a una niña Bueno, Serpita, mañana me uno Vale, loquete ¿Qué haces apuntando a una niña? Ay, por favor No hagas eso Vale, cogemos más munición Que por munición, desde luego que no va a ser Vamos a matar a todos los enemigos Tú me has apuntado antes Pues yo dejo que te suceda esto Claro que sí Mira, mira cómo Coge Es que esto es impresionante, tío Esto es lo mejor que ha podido crear la humanidad Lo mejor que ha podido crear la humanidad ¿Quién me iba a decir a mí que iba a marejar a Serri, tío? A ver si hay algo más por aquí A ver, no nos da nada más Vale, ok Vamos, vamos a seguir Vamos a recargar, anda No tenemos balas No Ah, tío Bueno, vamos a poner la pistola Venga Vamos con la pistola Venga, vamos a carros Hasta mañana Vamos para adelante Oye, para ser una niña pequeña Tiene bastante puntería Es cierto Tiene muy buena puntería Echad Más armas Madre mía Pero esas armas de pistola Porque llevo una pistola Una Magnum Ay, Dios mío Yala Qué nivel Cómo dispara Bueno, bueno, bueno Qué habilidad para disparar Por favor Nada, nada Con este arma Nos vamos a pasar el juego Definitivamente Con este arma Vamos Nos pasamos el juego Facilito Madre mía Qué barbaridad Por favor ¿Les damos así a la cabeza? Ya no se le ha encantado el hacer eso Miradle, miradle Qué pose Qué pose Qué pose de disparo tiene Bueno, aquí ha revivido la guarda Y Bueno, vamos a dejarle vivo Este me da pena Vamos a seguir Para adelante Esto es brutal, tío Vale, seguimos Bajamos por aquí Joder, macho Qué habilidad tiene Este Vamos Con esta chica Así la justo Ni Claire Ni Leo Que en el Resident No Que me joden Mira qué patadas mete Gente Mira qué patadones Meten a los zombies También Qué barbaridad Por favor Qué barbaridad Vale, puerta A ver, vamos a recargar Por si acaso No, así no Ok Muy bien Es tan chino, tío O sea No me acordaba cuál era exactamente la 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 Lo que es que os vamos a pasar Por cierto No hemos dicho nada Pero es que son zombies policías, eh Gente Son zombies Policías Más balas Muy bien Doscientas Dame todas las que tú quieras Eh, no se muere Eh, no, 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 no Es una niña pequeña Toma, pelotazo Bueno, es futbolista, eh ¿Esa es Jill Valentine? Chat Decirme que esta no es Jill Valentine, por favor No quiero matar a Jill Valentine, tío Es Jill Valentine Pero no Que haces aquí, Jill Pero que te ha pasado No Que te han hecho, Jill Pobrecía, de verdad Vale, vamos a ver Que más historias O novedades nos encontramos Ya vamos a llegar a la comisaria, eh Eh Epa Que nos da Tengo miedo Vale, nada Me cago en todo No me podría yo estar creyendo Que me estoy encontrando Me han dado Me están Ah, que no Me han dado, no Es que me están dando Vale Que falso, loco Pero, ¿qué haces que...? Gente, que son hunters voladores Bueno Vale Fatales Serri Por favor, Serri Yo confío en ti No, mírala como está Moribonda Serri huye Por favor Corre No No tenemos curas Gente, no Vale Me la voy a tomar Porque estoy bastante mal No, Serri, no Corre, huye Vale Estoy bien Estoy bien Vale, este es Resident Evil 2 Modo random Aleatorio ¿Vale? Lo jugamos todos los días En Twitch Así que Te veo por allí Pásate Y deja un pedazo de follow Vamos a hacer directo Mañana han pasado todos los días Te espero